En Puebla existe una cafetería que además de tener una gran variedad de platillos, la verdad es que ofrece una experiencia única para los amantes de los felinos, mi amado Puebla. Nos rescatamos en algún momento que pasamos por el mercado La Cocota, yo íbamos caminando y yo escucho un maullido, yo sé mucho de lo que escucho un maullido y siempre ando buscando dónde, para ver si necesita ayuda o solo es un gato. ¿Qué está pasando por ahí, por ejemplo? Y a él lo encontramos dentro de una bolsa de basura, estaba chiquitito, tenía, si acaso, una semana de nacido, más o menos. Con el fin de darles una segunda oportunidad a los gatos que son callejeros, hace más de siete meses Mildred Panessa abrió una cafetería bistro, te lleva por nombre Miao Café Bistro. La idea es que al acudir a este establecimiento, conozcas a los michis, que están en busca de cariño y cuidado, interactúes con ellos mientras comes. Y en caso de que exista buena química y tengas la intención de adoptar, los integras a tu familia. Todos los gatitos que tenemos son rescatados de la calle o de algunas personas que dicen, oye, este, no sé, soy alérgica. Lo adopté, pero me volví alérgica, entonces nosotros recibimos gatitos también. También llevamos hasta ahorita cinco adopciones y todas las hacemos o tratamos de que sean de adopciones responsables, de gente que sabe de gatos, que a lo mejor ya tiene gatos y que vengan a conocer a los gatitos. Y lo que nosotros hacemos es entregarlos esterilizados porque también queremos evitar más sobrepoblación de gatos. Para disfrutar tu estadía en este negocio, toma en cuenta los siguientes datos. Es recomendable no llevar perros u otros gatos. Si gustas cargarlos o acariciarlos, debes antes lavarte las manos. Si están dormidos, trata de no despertarlos. Para evitar estresarlos, es necesario evitar los fuertes ruidos y respetar su espacio en todo momento. Lavado de manos, ruido bajo, no darles de comer, por ejemplo, no jalarles la cola, etc. Solo para evitar, pues, algún tipo de lesión y para que garantizamos una buena convivencia con los gatitos y con los clientes que nos llegan a visitar. Dentro de los productos que puedes consumir, mientras convives con estos peludos animalitos de orejas puntiagudas, se encuentran las entradas, ensaladas, pastas, bebidas frías o calientes, así como un poco de coctelería. Pero lo más vendido son las hamburguesas, que tienen forma de gato. El récord de precios va de los 20 a los 150 pesos. Si eres amante de los gatos o simplemente quieres pasar un momento agradable en compañía de estos hermosos felinos, Miao Café y Biestro es el lugar ideal para ti. Siguiendo algunas reglas de convivencia, podrás disfrutar algunos alimentos en compañía de estos animales y disfrutar con ellos. Con imágenes Javier Vázquez, para Telediario Puebla, Abigail García.